La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Los Santos de los Santos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Santos Si alguno añadiera esas cosas y en su presentación La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Dice esto Maldito, maldito sea todo aquel La Iglesia de Jesucristo de los Santos Es suficiente, es suficiente La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Y entonces Santiago está diciendo Mira, si recibes la palabra implantada y la obedeces, y continúas en ella tiene una manera increíble de perfeccionarte de bendecirte, de salvar tu vida entonces todas estas cosas son verdad acerca de la palabra de Dios Permítame darle dos cosas más La palabra de Dios es eficaz La palabra de Dios es eficaz Escuche las palabras de Isaías capítulo 55, versículo 11 dice esto, así será mi palabra que sale de mi boca así es como mi palabra va a ser su obra dice él, que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero ¿no es eso maravilloso? la palabra de Dios es eficaz ¿sabe una cosa? una de las cosas increíbles en ser un maestro de la palabra de Dios es que usted sabe que hará lo que dice que hará ¿sabe una cosa? con frecuencia me pregunta acerca del vendedor que va de puerta en puerta que entra y trata de hacer una demostración de su producto y no funciona siempre pienso en la señora que estaba viviendo ahí en el campo y vino el vendedor de aspiradoras y llegó a la puerta y él estaba ahí presionándola mucho y le dijo, oiga señora tengo el mejor producto que jamás ha visto esta aspiradora se va a comer lo que sea, de hecho si usted no la controla va a aspirar su alfombra y antes de que pudiera decir algo ella dice señora quiero hacer una demostración él fue ahí a la chimenea y aventó ahí cenizas en medio de la alfombra él tenía una cosa grande de cosas que él vació en la carpeta y le dijo, señora quiero que vea este producto ¿cómo va a aspirar todo? y ella está ahí con la boca abierta y finalmente se detuvo lo suficiente como para decirle, señora si no aspira todo me lo voy a comer con una cuchara y ella lo vio al ojo y le dijo bueno señor comience a comer porque aquí no hay luz bueno eso es una situación bastante difícil ¿no es cierto? estar en medio de una situación en la que su producto no va a funcionar eso nunca sucede con la Biblia siempre es eficaz siempre hace exactamente lo que dice que hará es una realidad tremenda acerca de las escrituras en primera de tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 leemos esto y este es un gran versículo acerca de la eficacia de las escrituras porque nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente hombre sabe usted que cuando oye la palabra de Dios no solo son palabras y procede a decir sino también en poder y en el Espíritu Santo y en mucha certidumbre en otras palabras cuando la palabra sale tiene poder tiene el Espíritu Santo y puede tener la certeza de que hará lo que dice una gran verdad ¿qué hemos dicho entonces para comenzar? que la palabra de Dios es infalible en su totalidad inerrante en sus partes completa de tal manera que nada se le debe quitar ni añadir autoritativa de tal manera que lo que dice es absolutamente verdad y demanda nuestra obediencia suficiente de tal manera que puede hacer por nosotros y en nosotros todo lo que necesitamos y es eficaz hará exactamente lo que dice que hará una última palabra la palabra de Dios la Biblia es determinante es determinante en otras palabras la manera en la que usted responde a la palabra de Dios determina su vida y su eternidad de hecho el que es de Dios oye la palabra de Dios ¿escuchó eso? el que es de Dios oye las palabras de Dios está en el plural ahí ustedes vosotros por tanto no las oyen Jesús dijo porque no sois de Dios en otras palabras determina si un individuo es de Dios o no es de Dios en base a que escuchan o no la palabra de Dios en 1 Corintios hay un texto crucial que apunta esto 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice cosas que ojo no vio ni oído yo han entrado en el corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman el hombre nunca podría haber conocido lo que Dios ha preparado el hombre nunca pudo haber concebido que él sería parte de ese dominio el hombre nunca pudo haber concebido en su propia humanidad en su propia mente humana en sus propios patrones de lógica todo lo que Dios le ha preparado todo lo que Dios ha preparado para él pero el versículo 10 dice Dios nos las reveló por su espíritu porque el hombre conoce las cosas que son del hombre fuera del espíritu del hombre que está en él así también las cosas de Dios no las conoce el hombre sino el espíritu de Dios y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que es de Dios para que podamos conocer las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Dios pero el hombre natural dice el versículo 14 no entiende las cosas que son del espíritu de Dios ahora ahí tiene usted a dos tipos de personas diferentes la gente que recibe las cosas de Dios la gente que no recibe la gente que puede recibir y la gente que no puede la gente incrédula no las puede recibir no tienen al espíritu santo la gente humana no puede recibirlo la gente que conoce a Dios tienen al espíritu santo y reciben la palabra de Dios como puede ver es un factor determinante aquellas personas que reciben la palabra de Dios indican por el entendimiento mismo de la palabra de Dios que poseen al espíritu santo y eso les comprueba que son creyentes hoy que venía en el avión tuve la oportunidad de hablarle un hombre que continuamente admitió que él no entendía la biblia realmente no le dije esto a él en tantas palabras pero se lo hice ver que no esperábamos que él entendiera la biblia él no tenía el ingrediente necesario para entenderlo la vida de Dios en su alma por la presencia del espíritu santo entonces la palabra de Dios nos es presentada simplemente en términos de su belleza y su gloria y sus capacidades en estas palabras simples es infalible inerrante está completa es autoritativa es suficiente eficaz y es determinante ahora alguien podría venir y decir bueno eso realmente es maravilloso oigo que la biblia dice eso por sí mismo es fabuloso y si todas esas cosas son realidad hombre tengo que entrar en ella si realmente es verdad hombre tengo que tener esto tengo que descubrir acerca de todas estas cosas que es inerrante infalible completa realidades que es suficiente y estos principios pero realmente puedo estar seguro de que es verdad sabe una cosa vivimos es simpático pero vivimos en un mundo en donde la gente realmente no responde a la autoridad muy bien de hecho nuestro mundo entero lucha contra la autoridad queremos negar la autoridad del hogar hay una lucha ahora para negar la autoridad del hombre en nuestra sociedad las mujeres quieren pelear contra eso y quizás algunas veces ha sido opresivo y necesita haber un poco más de equilibrio ha habido una lucha por parte de los jóvenes en las escuelas en las secundarias en las escuelas preparatorias universidades peleando en contra de aquellos que están a cargo de la administración hay una especie de sentimiento antigubernamental en algunos casos inclusive se está peleando en contra de la policía y cualquier cosa que presente algún tipo de autoridad realmente eso nos molesta es una especie de individualismo en donde todo mundo es su propio Dios usted sabe estamos de regreso al invictus yo soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma y todo esto y realmente no nos gusta responder a la autoridad y cuando usted llega y le dice a alguien sabes una cosa quiero decirte que la Biblia es la autoridad absoluta es absolutamente suficiente y eficiente y todas estas cosas ellos dicen bueno como es eso no voy a aceptar eso a menos de que me lo puedas mostrar entonces como definimos realmente como determinamos que la Biblia es verdad bueno siempre he pensado y esto en cierta manera es un comentario al margen pero siempre he pensado que básicamente hay cinco áreas de prueba y claro en últimas usted realmente no puede probar que la Biblia es verdad porque usted no puede salir de nuestro pequeño mundo y tener una junta con Dios cara a cara y decir oye Dios dame la verdad directa dime la verdad ahora dime realmente es verdad usted tiene que recibirla por fe en últimas pero claro que hay algunas cosas convincentes que hacen que nuestra fe sea razonable hay cinco áreas básicas de prueba número uno es la experiencia una de las primeras razones por las que creo que la Biblia es verdad es porque nos da la experiencia que dice que nos va a dar por ejemplo la Biblia dice que Dios perdonará sus pecados yo lo creo acepté su perdón y sabe una cosa lo hizo dice usted como lo sabes tengo un sentido de libertad de la culpabilidad tengo un sentido de perdón sabe que la Biblia dice que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas vine a Jesucristo un día y sabe lo que pasó las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y lo experimenté la Biblia realmente cambia vidas alguien dijo que una Biblia que se está deshaciendo normalmente le pertenece a alguien que no se está deshaciendo y creo que eso es verdad porque la Biblia puede arreglar las vidas millones de personas por todo el mundo son una prueba viva experimentando es difícil discutir en contra de esto pero sabe una cosa aunque es un gran argumento en un sentido es uno débil en otro sentido porque si usted comienza a basar todo en la experiencia usted va a terminar con algunas personas que han tenido algunas experiencias bastante raras usted sabe el ebrio el hombre que está borracho que ve a los elefantes rosas pero realmente no los ve y el musulmán y el budista y el hombre Hare Krishna y el hombre que se siente allá abajo de un árbol y contempla ahí su ombligo y cualquier otra persona van a tener una experiencia y si usted basa todo en la experiencia está en problemas entonces digo que tan solo es una manera y de las cinco probablemente es la manera más pobre pero todavía es evidencia para algunos creo que una segunda cosa que prueba la validez de la Biblia es la ciencia la gente dice bueno la Biblia no es un libro de ciencia y científicamente es incorrecta la Biblia no usa términos científicos pero sabe una cosa la gente con frecuencia dice que hay acerca del antiguo testamento que dice que el sol se detuvo ahora sabemos que el sol no se detuvo que sucedió si algo pasó es que la tierra dejó de rotar y parecía como que el sol se detuvo dice bueno como puedes ver en esos tiempos antiguos pensaban que el sol estaba dándole vueltas a la tierra en lugar de que fuera al revés simplemente ese es un error bíblico típico pero como puede ver el problema es que la gente estaban analizándolo científicamente y ellos no estaban haciendo eso estaban viendo lo que les pareció que pasó y usted hace lo mismo usted se levanta en la mañana y va al este y no dice oh qué bonita tierra que está rotando esa no es la tierra que está rotando ese es un amanecer usted entiende lo que está diciendo usted ve al oeste y dice qué hermosa tierra que está rotando no, no, no es un atardecer alguien dijo que podría decirlo de esta manera cuando alguien le preguntara si quisiera que le ayudara ahí en la cena usted podría decir bueno la salubridad gastronómica me amonesta que he llegado a un estado de digestión coherente con la integridad dietética o podría decir no, gracias ya comí lo suficiente esto es cuando alguien le pregunta ¿quieres más de comer? como puede ver no siempre necesitamos una respuesta científica para todo algunas veces la observación pura es suficiente la Biblia dice algunas cosas que se presentan desde el punto de vista de observación humana pero por otro lado cuando la Biblia habla acerca de un principio científico es precisa es correcta es exacta en el capítulo 55 de Isaías y en este curso en particular esto es solo un pensamiento de introducción entonces no podemos desarrollar el concepto entero pero en el capítulo 55 de Isaías en el versículo 10 escuche esto pero como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no regresan ahí sin regar la tierra y hacer que produzca y dar semilla al que siembra y pan al que come ¿escuchó eso? este es Isaías siglos antes de que el ciclo hidrológico fuera descubierto diciendo que la lluvia y la nieve desciende y no regresa hasta que ha regado la tierra ¿sabe usted que ha sido solo en tiempos modernos que la hidrología ha sido entendida? y lo que sucede es que la lluvia cae en la tierra cae en la tierra la nieve cae en la tierra y riega la tierra y se va por los arroyos y llega de los arroyos al mar y del mar vuelve a regresar a las nubes y es quitada de la tierra y vuelve a ser regada en la tierra este es el ciclo hidrológico constante Isaías 55 versículo 10 lo presentó dice usted bueno de vez en cuando un cerdo ciego puede encontrar la subida quizás Isaías simplemente adivinó bueno esa podría ser una posibilidad si no fuera por el hecho de que lo mismo se presenta en otras porciones de la Biblia el mismo ciclo hidrológico estaba pensando en Job capítulo 36 versículo 27 porque él hace que las pequeñas gotas de agua rieguen lluvia de acuerdo con el vapor el cual las nubes derraman y destilan sobre el hombre abundantemente puede alguien entender como se esparcen las nubes o el ruido de su tabernáculo y aquí de nuevo está la discusión de la lluvia usted puede volver a comparar esto con el salmo 135 y simplemente estamos viendo algunas muestras versículo 7 él hace que los vapores asciendan a los fines de la tierra él hace el relámpago para la lluvia y trae el viento de sus tesoros de sus depósitos aquí de nuevo está la discusión de esta maravillosa secuencia de la lluvia y los vapores ascendentes del mar para plantar el agua de nuevo en las nubes la biblia habla de las órbitas fijas de los cuerpos celestiales en jeremías capítulo 31 habla de eso en el salmo 19 habla de eso y realmente creo que conforme usted entra a la biblia usted va a descubrir cosas increíbles acerca de la ciencia que nos hablan de que la biblia es verdad usted nunca necesita avergonzarse de la biblia usted nunca se va a encontrar con un problema en la biblia que no pueda resolver de una de dos maneras al ver el resto de la biblia y entender cómo interpretarlo o al reconocer que nunca lo va a entender hasta que esté cara a cara con Dios hay algunas cosas que no entendemos y no sabemos pero la verdad está aquí usted no va a encontrar un error en las escrituras ni siquiera científicamente dentro de la ciencia de la geología por ejemplo hay una disciplina que se llama la isostasia la cual es algo interesante realmente bastante nuevo es el estudio del equilibrio de la tierra la idea dice que pesos iguales se necesitan para apoyar a pesos iguales de tal manera que la masa de la tierra debe ser apoyada de manera igual por la masa del agua pero realmente nunca han descubierto nada que sea demasiado nuevo porque si usted regresa al buen y antiguo Isaías quien no era un científico en absoluto simplemente un profeta de Dios en el capítulo 40 de Isaías en el versículo 12 dice Dios ha medido las aguas en el hueco de su mano él midió los cielos con su palmo él ha medido el polvo de la tierra él ha pesado los montes en la balanza y las montañas en la balanza Dios conoce todo acerca de la esostasia él sabe todo acerca de ese tipo de cosas es algo increíble cuando usted llega a la Biblia y comienza a estudiarla inclusive científicamente pienso en Herbert Spencer quien murió en 1903 y dijo bueno Herbert Spencer descubrió lo más maravilloso acerca de las categorías de todas las cosas que existen en el ambiente del universo él dijo que todo podía dividirse en estas categorías tiempo, fuerza, acción espacio y materia cinco categorías científicas clásicas tiempo, fuerza, acción, espacio y materia Herbert Spencer dijo todo encaja en estas el mundo lo reconoció como un gran científico un gran hombre de descubrimiento ¿quiere saber algo? usted encuentra las cinco categorías en el primer versículo de la Biblia en el principio eso es tiempo Dios eso es fuerza creó eso es acción los cielos eso es espacio y la tierra esa es materia la Biblia cuando habla habla de manera precisa entonces la ciencia es una buena manera de mostrar la autoridad y la validez de las escrituras hay una tercera en nuestra pequeña lista de cinco primero la experiencia después la ciencia después Cristo la vida misma de Cristo es una evidencia tremenda de la verdad de la Biblia y digo eso por muchas razones pero simplemente una que le sugiero por ahora que le comento y es esta Jesús creyó en la autoridad de la Biblia Jesús dijo ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se ha cumplido hay una cuarta área de prueba cuando usted ve la Biblia y ese es el área de los milagros digo que la Biblia es un libro divino porque tiene milagros y es la prueba de que Dios está involucrado en ella tiene que ser un libro sobrenatural debido a toda la actividad sobrenatural dice usted bueno como sabemos que todos los milagros son verdad bueno todos son mostrados aquí y tienen la información de apoyo aquí por ejemplo cuando Jesús resucitó de los muertos más de 500 personas lo vieron resucitado de los muertos eso es suficiente como para convencer a cualquier jurado la naturaleza milagrosa misma de la Biblia habla de Dios entonces la experiencia la ciencia y el testimonio de Cristo y los milagros de la Biblia y después en quinto lugar la profecía no hay manera de explicar el hecho de que la Biblia predice cosas que van a suceder históricamente a menos de que usted vea a Dios como el autor y pienso en Pedro Stoner en su pequeño libro La Ciencia Habla dijo simplemente tome unas cuantas profecías y él escoge unas tres o cuatro profecías del Antiguo Testamento él es un científico que está tratando con la ciencia de la probabilidad matemática y él dice esto y cito si tan solo añado las probabilidades de estas tres o cuatro cosas que pudieran pasar simplemente por accidente habría una posibilidad en dos quintillones que un accidente así pudiera suceder sin embargo todo detalle ha sucedido él dice una posibilidad en dos quintillones sería como llenar el estado de Texas con treinta y cinco pies de profundidad en dólares de plata colocar una X en uno de ellos y decirle a un hombre ciego que tiene una oportunidad de encontrar ese dólar con la X fin de la cita esto es tener una posibilidad en dos quintillones de encontrar esa moneda con la X en ella así de probable es de acuerdo con la matemática de la probabilidad que estas cuatro profecías con todos sus detalles específicos llegaran a suceder simplemente por accidente es increíble cuando la Biblia habla proféticamente está en lo correcto literalmente cientos de profecías cumplidas esta es la palabra santa de Dios algo tremendo y el cristiano que nunca se acerca a ella con un compromiso intenso con estudiarla está perdiendo una bendición tremenda y le tengo que decir algo en lo que a mi vida concierne y tengo muchas cosas que disfruto en mi vida tengo una esposa maravillosa que amo mucho tengo cuatro super niños que son menos que perfectos y quizás por eso los quiero tanto no me intimidan mucho y disfrutamos mucho nuestro tiempo y mi vida es rica y tengo una gran iglesia en donde puedo ministrar con una congregación preciada que amo mucho y todo esto es rico y divertido y satisfactorio pero lo que más me gusta en la vida es la palabra de Dios y sabe una cosa me lleva a la presencia de Dios y eso es emocionante y sabe usted que entre más profundizo en el estudio de la palabra de Dios más me emociono ahora quiero darle algunos pensamientos quiero darle seis áreas que son beneficios primordiales del estudio bíblico y usted tiene que entender esto porque son las cosas que van a motivarlo a usted estudiar antes de que le enseñe cómo estudiar quiero mostrarle por qué necesita estudiar y espero que cuando terminemos con esto usted difícilmente pueda esperar a que termine esta clase para que pueda llegar a su casa y pueda estudiar su Biblia pero permítame darle seis áreas vamos a comenzar en nuestro estudio con esto en primer lugar debemos estudiar la Biblia porque la Biblia es la fuente de verdad muy bien la Biblia es la fuente de verdad Juan 17, 17 Jesús dijo orando al Padre tu palabra es verdad una gran declaración tu palabra es verdad ¿se da cuenta usted de lo que significa tener la verdad? continuamente hay gente que me dice conforme les confronto con Jesucristo hablo con ellos con frecuencia bueno me dicen no conozco no sé qué es la verdad Pilato llegó al punto en su vida en el que vio a Jesús y le dijo ¿qué es verdad? él era un cínico ¿qué es verdad? no me des esa cosa ridícula de la verdad he estado buscando eso por mucho tiempo ¿qué es verdad? ¿qué es la verdad? leí que casi tres mil nuevas páginas de material son impresas cada 60 segundos en nuestra sociedad están produciendo información toneladas de información ¿sabía usted que los libros ya no funcionan? son demasiado grandes ni siquiera podemos usar la información que tenemos ahora y entonces tenemos el microfilm el microfiche y colocamos las cosas y colocamos información en esas pequeñas cosas de hecho vi un pequeño chip que tiene los 66 libros toda palabra de la Biblia simplemente algo pequeño y estamos trabajando en ese tipo de cosas porque tenemos que reducir los factores de almacenamiento para que podamos contener toda esta información no estoy muy seguro de que debemos molestarnos por contener o almacenar la mayor parte de esta información pero eso es lo que tenemos que hacer pero hay demasiada información de hecho estaba leyendo que algunas personas decían que el microfilm era demasiado grande imagínese la Biblia entera en eso es demasiado grande no podemos ya contener la información y por eso están desarrollando el almacenamiento por láser vi una demostración de eso almacenan la información de alguna manera microscópica en un cristal y toda faceta del cristal tiene algo de información y disparan un rayo láser en el cristal simplemente en el punto en el que quieren y proyecta las palabras que quieren en una pantalla y así pueden almacenarla en cristales eso es demasiado grande y ahora han desarrollado lo que se conoce como almacenamiento molecular y nos dicen que pronto van a poder almacenar la biblioteca entera la biblioteca del congreso en un en un objeto del tamaño de un cubo de azúcar es increíble ahora es mucha información y no nos falta información tenemos mucha información y mucha más información equivocada para la escritura de libros dice la Biblia no hay fin libros 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 y más libros y la Biblia inclusive dice que los hombres constantemente están aprendiendo pero el problema es que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad no es eso terrible ¿sabe cuál es la mentira? me acuerdo cuando yo estuve en una clase de álgebra estaba en secundaria y pensé que el álgebra realmente era difícil y me costó mucho trabajo usted sabe llegaba a casa y trabajaba en uno de estos problemas tontos de álgebra en el en primero de secundaria y trabajaba en él por horas y horas regresaba el siguiente día sin la respuesta y le preguntaba a mi papá pero él no sabía él no sabía más de lo que yo sabía entonces nunca podía llegar a la respuesta y era lo más frustrante en el mundo para mí tenía ese problema y trabajaba en algo y nunca lo pude resolver nunca pude alcanzar o llegar a la respuesta y así es con la gente en el mundo están ahí y leen y creen y piensan y razonan y escuchan y hablan y interactúan y nunca llegan a la verdad y nunca se ponen de acuerdo en nada y la frustración es abrumadora me acuerdo de hablarle un hombre que simplemente dejó la sociedad y se entregó a las drogas se recibió de una universidad de Boston y le dije ¿qué te hizo hacer esto? él estaba viviendo ahí en una tienda de campaña en el bosque realmente fue algo triste y estaba viviendo ahí drogado y le dije ¿qué estás haciendo? él dijo bueno busqué la respuesta por tanto tiempo que finalmente decidí llenar mi mente de drogas por lo menos ya sé que ahora ni siquiera tengo que hacer las preguntas ahora sé la desesperanza de nunca conocer la verdad sabe una cosa Kafka estaba escribiendo de la educación y tuvo una gran ilustración él presentó una ciudad que había sido bombardeada y era una ciudad que estaba en ruinas y en medio de esta ciudad bombardeada claro había gente que estaba sangrando y gente moribunda y humo y fuego que se estaba apagando estaba en ruinas totales y en medio de la ciudad había una una torre de marfil que estaba llegando al cielo era de un marfil totalmente blanco puro no había sido tocado por las bombas y esta figura solitaria estaba caminando en medio de las ruinas llega a este edificio muy alto y entra y llega a la parte de arriba y baja y entra ahí y llega al final del pasillo está esta pequeña luz y él sigue la oscuridad hasta que llega la luz y da la vuelta a la derecha y entra a un baño entra al baño y ahí sentado en el baño hay un hombre que está ahí con su caña de pescar y está pescando en la tina y el extraño solitario le dice oye que estás haciendo le dice estoy pescando él ve adentro de la tina y dice oye pero no hay ningún pez ahí en la tina y no hay agua en la tina y el hombre dice yo sé y sigue pescando y Kafka dijo esa es la educación avanzada como puede ver el hombre ha perdido la verdad y sabe una cosa es algo fantástico el reconocer creo que algunas veces lo olvidamos que cada vez que usted toma este libro usted está tomando la verdad hombre que legado y no podemos tomarlo a la ligera y ciertamente no podemos dejar que permanezca ahí sin ser abierto la primera razón por la que creo que debemos estudiar la palabra de Dios es porque es la fuente de verdad Jesús dijo mi palabra es la clave si permanecieras en mi palabra Juan 8 31 conoceréis la verdad y la verdad os hará libres que quiere decir con eso bueno es simplemente como el hombre que está trabajando en el problema de matemáticas tan pronto como llega la respuesta él está libre y se va así como el científico que está en el laboratorio está vaciando todo en los tubos de ensaye y se queda ahí hasta que dice eureka lo encontré y está libre y el hombre va a buscar y a luchar y está buscando a tientas la verdad hasta que llega al lugar en donde la encuentra y está libre y le voy a decir una cosa una razón por la que debe estudiar la Biblia es porque la verdad está ahí la verdad acerca de Dios la verdad acerca del hombre la verdad acerca de la vida la verdad acerca de la muerte la verdad acerca de usted y yo la verdad acerca de los hombres las mujeres los niños los maridos las esposas los padres las madres la verdad acerca de los amigos enemigos la verdad acerca de cómo usted debe ser en el trabajo cómo debe ser usted en la casa inclusive la verdad acerca de cómo debe comer beber cómo debe vivir cómo debe pensar la verdad todo está ahí qué recurso disfrútelo permítame darle una segunda una segunda razón por la que creo que debe usted y esto le va a motivar estudiar la verdad, no solo porque es la fuente de verdad sino porque es la fuente puedo usar esta palabra de felicidad quizás le gusta gozo mejor o quizás le gusta mejor bendición pero felicidad lo expresa la verdad está ahí y nos trae gozo permítame mostrarle algunas cosas en las escrituras tenemos que usar las escrituras para exaltar a las escrituras en el salmo 19 versículo 8 escuche esto los mandamientos de Jehová y simplemente está hablando de los principios de las escrituras son rectos que alegran el corazón los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, no es ese un gran pensamiento los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, cuando usted comienza a estudiar la Biblia y aprende estas grandes verdades, se emociona tanto, le voy a decir una cosa, yo estudio la Biblia mucho porque constantemente estoy enseñando y predicando la palabra y la estudio porque la amo tanto y nunca he encontrado en mi vida que disminuya la emoción que disfruto en el descubrimiento de la gran verdad que viene de la palabra de Dios, usted habla acerca de emociones yo tengo muchas emociones en mi vida yo miro hacia atrás y todas las cosas maravillosas y emocionantes que me pasaron como niño a lo largo de mi carrera deportiva, usted sabe todos los honores y las cosas que usted recibe en el deporte y toda la emoción de participar en una carrera universitaria y todas las cosas que usted ve y ve esas cosas y las emociones que ha disfrutado y le voy a decir una cosa, la emoción más grande que he conocido en mi vida es la emoción tremenda que viene a mi propio corazón cuando he roto el cascarón de la verdad increíble de la palabra de Dios es una experiencia emocionante y gozosa, el Salmo 19 lo dice, los mandamientos de Jehová son verdad, que alegran el corazón, de hecho Proverbios 8, 34 dice, bienaventurado es el hombre que me oye, escuche Lucas 11, 28 y estas son las palabras de Jesús, Lucas 11, 28 bienaventurados o felices bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, quiere ser una persona feliz, obedézcala me sorprende cuántas personas saben lo que la Biblia enseña y no lo obedecen y no son felices la gente me dice, bueno el libro de Apocalipsis es tan difícil de entender realmente estudiamos lo demás pero no me quiero meter en Apocalipsis, no quiero involucrarme en eso, bueno escuche inclusive el libro de Apocalipsis el cual parece ser tan difícil, escuche lo que dice en el versículo 3 del capítulo 1, bienaventurado es el que lee los que oyen las palabras de esta profecía, la palabra bienaventurado significa feliz, quiere ser feliz, lea Apocalipsis, quiere ser feliz, lea cualquier parte de la palabra de Dios y responda a la misma, cuando comenzamos cité Jeremias 15, 16, fueron halladas tus palabras por mí, las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, primera de Juan 1, 4, me encanta este versículo, estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido, no es eso maravilloso, gozo pleno, completo, hay una declaración maravillosa que hizo nuestro Señor en ese magnífico capítulo 15 de Juan, el capítulo en donde él se presenta a sí mismo como la vid, en el capítulo 15 y el versículo 11, él dice esto, estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido, que tremendo pensamiento, gozo de las escrituras, ahora quiero ilustrar esto y terminaremos, pero permítame ilustrarlo a partir de Lucas capítulo 24, versículo 24, se acuerda que Jesús había resucitado de los muertos y él iba camino a Maús con esos dos discípulos que no sabían quién era y conforme iban caminando encontramos esto y ciertos de aquellos que fueron con nosotros al sepulcro y descubrieron como las mujeres habían dicho que no lo vieron, después él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han hablado, ahora Cristo les está hablando pero no saben quién es, acaso no debía el Cristo haber sufrido estas cosas y haber entrado a su gloria, ahora les presenta el tema de Cristo, no saben quién es porque sabemos que después de su resurrección nadie sabía quién era hasta que él se les reveló, entonces él se mantiene velado de ellos de alguna manera y entonces Cristo comienza a hablarles de sí mismo y comienza con Moisés todos los profetas y les abrió en todas las escrituras todas las cosas que de él decían y él les está enseñando aquí las escrituras leyendo a lo largo de las escrituras dándoles las escrituras y están escuchando y cuando llegan tienen ahí su comida y de pronto ellos entienden versículo 31 los sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron y él se desapareció de su vista y después me encanta esto y ellos se decían uno a otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba con nosotros por el camino cuando nos abrió las escrituras no es eso maravilloso cuando les abrió las escrituras sus corazones literalmente ardían dentro de ellos como puede ver hay gozo en la palabra de Dios hay gozo en la verdad de Dios y eso es y lo obedece si usted no guarda estas palabras no hay gozo y tengo que añadir que Dios es un Dios de gracia y no espera que usted guarde todo principio y nunca se desvíe sino que es cuestión de cuál es nuestra actitud de corazón si su corazón está comprometido con obedecer la palabra él va a llenar su vida de gozo no hay excusa para que nosotros no conozcamos la verdad y no vivamos nuestras vidas literalmente llenas de emoción y gozo está aquí disponible en la palabra de Dios ahora hemos aprendido vamos a estudiar la biblia porque es la única fuente de verdad y la fuente más grande de gozo tenemos más que decir acerca de eso y cuatro principios más la próxima vez gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!